Hola Hola Hola, termino de lavar y voy Cacho, Lina Que hacer hermanito, ya estoy con vos Hola yerno, me ducho y salgo Ah, que felicidad En esta casa, el agua caliente no se termina nunca Porque tenemos un calefón termo RIM para toda la familia Hágame caso, sea feliz En calefones termo, RIM es la marca